miren amigos donde estamos nuevamente buenas y allá va a salir don ramón bueno amigos sean bienvenidos a un vídeo más este día quiero darle una nueva noticia aquí a don ramón y ya van a ver lo que vamos a hacer amigos voy a esperar que salga porque ahí está dice buenas pues descansando tome asiento se aburre estar acá aquí mira a visitarlo y a traerles nuevas noticias también si fíjense que ya subimos un poco más la ayuda aquella vez cuánto le dije bien se acuerda vaya ahora ya tenemos el 70% sabe que hasta me quiero atrever como a comenzar con eso confiando que en el proceso se puedan unir más ya podríamos comenzar para no esperar mucho el invierno terminarla antes antes que no porque sé que con el agua costaría un poquito más verdad se molesta con el agua si se molesta con el agua cuando llueve temprano así es de que creo que ya esta semana vamos a comenzar si entonces usted me comentó la otra vez que iban a ver dónde ubicarse para mientras entonces podrían ir buscando eso porque esta semana vamos a comenzar vamos a hacer así don ramón con lo que tenemos vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar y vamos a confiar que en el proceso se sigan uniendo más para culminar todo así es de que vayan desalojando ustedes vean cómo este mire disculpe yo entre a ver porque si que ya para desocupar ayer poco tiempo lo falta ajá le voy a poner este medio este medio día para desocupar pero como las dos camas las vamos a dejar de ultimo para no dormir mañana mañana tienen todo el día para y mira don ramón por ahí le traigo un doctor si yo le dije que iba a traer un doctor para que le yo le dije que le iba a traer un doctor mire no es cierto entonces él le va a revisar le va a checar en este momento ajá si gusta o ahí ve así despuesito o vamos a platicar pero vaya a pegar un vistazo si no él puede comenzar a porque ya casi tenemos quiere que vea aquí dice don ramón vamos a ver ah si es cierto miren amigos se ve más despejado y también aquí miren miren ya no está una cama que estaba ahí no hombre entonces no solo un día tienen ellos para sacar todo mañana van a sacar todo porque ya ha pasado mañana es lunes lunes 13 ese día vamos a iniciar aquí con con la construcción amigos pero miren que bueno que ellos ya se anticiparon han desalojado bastante aquí y ya lo que queda mañana lo logran sacar que bueno hacer de que así vamos a hacer amigos le va a comenzar a decir le va a decir lo que tienes le va a decir lo que tienes si y entonces pero como ella me ha regalado inyecciones y la otra la otra hija me ha regalado otras dos totales que con inyecciones me ha quedado el dolor en las rodillas pero se me ha quitado bastante con la ayuda que me ha hecho la hermana porque como es un gran alimento ay que unos en sur estuvo tomando estos días él un chulo un doctor me dijo un doctor me dijo un doctor de la clínica era el ácido úrico dice que yo de el niño el infierno de joven es que yo considero que tengo esa enfermedad de romantil y esto de la tabla esto es lo que me molesta me como uno ya es viejo, ya cualquier enfermedad le sale ¿y toma algún medicamento? pero él tiene bastante debilidad de lo mismo como desnutrición ¿comen los tres tiempos siempre? sí, comen los tres tiempos ¿pero qué tanto come? mire, lo más que hay que comer es un palito de tortilla y de ahí a veces... yo con cositas buenas no como las tortillitas tampoco come cierre los ojos, no veas no veas, que yo siento que... yo siento que a mí me lo va... pero ya estuvo ya... 169 169 ¿y eso es? está un poquito alto está un poco alto de azúcar no, esa es la azúcar ¿cuál es lo normal? una persona que no es diabética de 70 a 110 70 a 110 pero en ayunos y ahora que él no está en ayunos debería estar abajo de 130 y él tiene 169 169 ahí está, miren amigos pues acá tenemos al doctor si puede dejar acá su nombre por si hay amigos que quieran también consultas a domicilio doctor Josías Ramírez Josías Ramírez Josías Ramírez ajá pues él hace consultas así, miren amigos a domicilio ahorita ha venido desde bien lejos desde San Salvador viene está como a una hora y media creo o más depende la velocidad sí, más o menos entre una hora y media y dos horas ajá eso es para la presión si, esa es la presión alterada 118 sobre 71 la presión arterial está bien ah, está bien dice la presión no se ha marea no se ha sentido marea no no dolor de cabeza este dice que dolor de cabeza un poco me agarra al pesar de que de que casi no como pero sí que otras cosas que me ayude la hermana yo duermo más hoy duermo mis horas por lo menos media noche va pero solo en Shur le hemos dado pero él dice que asentió y con la comida dice que yo me como mis tortillas no me comía mis tortillitas chiquitas para las que venden eso es tal vez que me como una o la mitad con cositas buenas porque fíjese que el estómago pide cositas buenas también si ajá sopitas de gallina si es sopitas ajá sopitas vamos a ver cómo hacer ahí para bajar la mano ajá vamos a ver a a a a la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.